¿Qué tenemos como resultado cuando simplificamos esa expresión que tú ves allí? Al final mira que está relacionada con el seno y el coseno de la suma de ángulos Por ahí ya tienes un camino trazado, ¿ok? Pausa el video, analiza, interpreta, saca tu cuenta Yo sé que vas a llegar a una de esas, ¿de acuerdo? ¿Listo? Empecemos Ok, mira que básicamente lo que buscamos es ver cuánto dará esto Qué expresión es equivalente, ¿de acuerdo? Tú puedes meterle valores al ángulo beta, sacar cuentas Pero ahí la recomendación no te haría, no sé, no te diría que te vayas por ahí en tal caso Si tu idea es practicar, interpretar bien las cosas, implementar la teoría, los conceptos Por el camino del bien y la buena aventuranza que lo vamos a resolver algebraicamente, ¿ok? Entonces, coseno de la suma de dos ángulos y seno de la suma de dos ángulos Te invito a que lo escribas por separado ¿Cuánto da? Y luego sustituyas los resultados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el coseno de 30 grados más un ángulo Recuerda que el coseno de la suma es la diferencia, lo vimos en los videos conceptuales detalladito Del producto de los cosenos, coseno de 30 por el coseno del ángulo beta Coseno de 30 por coseno del ángulo beta, que son estos dos Cuando aquí se suma, aquí se resta del producto del seno de 30 por el seno de beta Y luego va sustituyendo y ves cuánto da cada uno Coseno de 30 grados Coseno de 30 grados sería raíz de 3 sobre 2 Y eso está multiplicándose por el coseno de beta Es decir que esto quedaría Atención, raíz de 3 sobre 2 por el coseno de beta Menos el seno de 30 grados Seno de 30 grados es un medio Un medio por el seno de beta sería directamente Un medio por el seno de beta Así, quiere decir que aquí vamos a reescribir es esta expresión que quedó aquí abajito ¿De acuerdo? Esto que está aquí Ahora vamos con la del seno Mira que la del seno de 60 grados más beta Sería el producto del seno de 60 por el coseno de beta Y a eso, si aquí suma, para el seno suma Ahora al revés El seno de beta por el coseno de 60 grados Seno de 60 por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de 60 Esto lo vimos en los videos conceptuales Aquí estamos implementándolo, ¿ok? Seno de 60 raíz de 3 sobre 2 por el coseno de beta Entonces sería raíz de 3 sobre 2 por el coseno de beta Más seno de beta es un medio Seno de beta queda como seno de beta Pero tienes coseno de 60 grados Coseno de 60 grados es un medio Sería un medio por el seno de beta Mira que las dos expresiones que obtuvimos son muy parecidas Muy parecidas Lo único es que una es negativa y la otra es positiva ¿Sí? Esas se van a sustituir aquí ¿Cómo quedaría? Atención La de la izquierda que es la del coseno de todo esto Sería entonces Raíz de 3 sobre 2 por el coseno de beta Menos un medio el seno de beta A esto que está aquí Se le está restando el seno de todo esto Que esto equivale a esto que está acá Raíz de 3 sobre 2 Más un medio el seno de beta Este negativo le cambia los signos a los dos términos Y luego tendríamos que hacer la operación ¿Cómo queda? El de la izquierda el paréntesis no es necesario El de la derecha si es necesario Porque este negativo le cambia el signo a este Y a este Que haría negativo aquí Y negativo acá Entonces ahí ya lo podríamos ignorar ¿Ok? El paréntesis me refiero Mira que ahora tienes una suma geográfica de puros términos Raíz de 3 sobre 2 por el coseno Y aquí raíz de 3 sobre 2 por el coseno son iguales Pero tienen signos diferentes ¿Qué pasa cuando tengo dos cosas iguales de signos diferentes? Se van Y aquí tengo Un medio el seno de beta Menos un medio el seno de beta Signos iguales se suman Menos un medio y menos un medio Equivale a menos uno Porque al final si tienes la mitad de algo Y la otra mitad de algo Pues tienes la parte completa Tienes ese algo completo Entonces quedaría menos un medio y menos un medio Eso es menos uno por el seno de beta Y menos uno por el seno de beta Pues simplemente es menos seno de beta Quiere decir que todo esto que está aquí arribita Lo puedes escribir así Sin necesidad de tanto adorno Tú simplemente dices Mira todo esto Es lo mismo que agarres el seno De ese ángulo beta que tú estabas metiendo Y ponle un signo negativo Y son expresiones equivalentes Estas dos cosas son iguales Esto que acabo de hacer aquí Es una técnica para que tú Disminuyas la probabilidad de error Saca las cosas Saca la cuenta y luego sustituyes ¿De acuerdo? Entonces todo eso que está ahí arribita Que es esta expresión ¿A qué equivale? A que tú simplemente Calcules el ángulo Al ángulo le calcules el seno Y lo multipliques por menos Son expresiones equivalentes Te invito a que hagas la prueba Ponle a beta 45 grados si quieres Saca la cuenta Y te vas a percatar Que da lo mismo Todo esto Que agarres beta Le saques el seno Y le multipliques por menos Al principio ¿De acuerdo? Mira que básicamente es Implementar los conceptos La parte conceptual La teoría es clave Para que tú puedas resolver esto Y llegar de una forma directa A la respuesta Opción D Menos seno de beta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!